vamos a orar a Dios para que nos dé libertad en esta tarde y para que más bien ser enseñados por él porque cuando abrimos la palabra de Dios él nos habla a nosotros entonces al estudiarla, al leerla él está enseñándonos él es el maestro, te damos gracias Señor por esa tarde tan bonita que nos regala Señor y podernos reunir para estudiar tu palabra Señor pues este tiempo te lo entregamos Señor porque tu espíritu nos abra, nos dirija en todo y queremos Señor ponernos en tus manos en el nombre de Jesús, amén 22 enseñanzas contiene el sermón del monte y abarca del capítulo 5 al capítulo 7 y se le llama la constitución del rey porque en estas enseñanzas él nos instruye de una manera muy diferente a lo que la política o cualquier otro rey podría enseñarnos él trata con el hombre interior en esta enseñanza y este también podemos tener nosotros algún predicador que nos gusta escucharlo y que lo admiramos pero aquí se tiene que tomar en cuenta el predicador del sermón que es quien nos formó quien nos hizo y quien nos conoce lo más íntimo de nosotros él lo conoce entonces cuando él habla estas verdades absolutas son para porque él él conoce todo de nosotros todo nuestro interior y es para que nosotros podamos tener una vida de más victoria y más gozo y más paz y más bendición y fuera el estrés fuera la ansiedad fuera las preocupaciones en estas enseñanzas que él nos da es para el beneficio de los que pertenecemos a este reino donde él es el rey bueno lo que podemos también pensar hermanos que por 400 años no hubo palabra de Dios Israel había sido llevado cautivo a Babilonia en el 585 86 perdón y ahí estuvieron después a Ciro el persa el gran Ciro lo repatrió después de 70 años muchos de los judíos como ya estuvieron buenos buenos puestos allá estuvieron sus casas y ya muchos no regresaron pero hubo un remanente que regresó y ellos construyeron los muros de la ciudad levantaron la ciudad y también edificaron el segundo templo entonces pero 400 antes de Cristo no hubo profeta no hubo palabra de Dios y ellos esperaban un mesías un salvador pero no espiritual ellos esperan esperan hasta el día de hoy un guerrero un hombre que pueda traer el reino y la gloria a Israel mucho más mejor que cuando estaba esa gloria en tiempos de David y de Salomón donde Israel era la nación que gobernaba a todo el imperio conocido y eso sí va a pasar pero está más para adelante cuando el Señor regrese pero este Rey de Reyes y Señor de Señores vino a traer un reino de amor un reino de perdón de vida eterna de un reino muy muy diferente muy bonito gloria a Dios ok pues vamos yo voy a hablar en este día del capítulo 6 un poquito y después mi esposa tú vas a hablar de 5 mami ah sí capítulo 5 sí muy bien y entonces voy a comenzar leyendo el capítulo 6 y si ustedes tienen su Biblia ahí con ustedes síganme por favor comienza guardaos y hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando dice guardaos es que está diciéndonos que mantengamos despierta la mente para evitar un peligro y está llamando la atención de en el cuando comienza el capítulo 5 dice que mirando la multitud subió al monte y sentándose enseñó a sus discípulos pero los discípulos eran los que estaban ahí cerca de él y cuando el señor se sentó entonces tomó una posición de lo cuando cuando un maestro se sentaba para enseñar esto significaba que del maestro iban a venir enseñanzas muy muy importantes por eso el señor dijo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos porque la cátedra literalmente en griego significa silla los escribas y los fariseos cuando tenían algo importante que decir al pueblo entonces ellos se sentaban en esa silla para enseñar al pueblo porque era como enseñaba un maestro cuando se sentaba el señor se sentó ahí en el monte y estaban sus discípulos alrededor de él pero también las multitudes vinieron a escucharlo entonces todo lo que el señor iba a decir era algo de suma importancia muy importante muy importante por eso aquí en el capítulo 6 y el verso 1 dice guardaos como diciendo manténgase despiertos su mente para evitar un peligro pero después dice de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos es que la realidad de una persona justa se aprecia por los hechos justos que lleva a cabo en su vida en otras palabras una persona que es justa lo hace naturalmente porque es su personalidad porque así es la persona pero pero la expresión de piedad para ser vistos como dice aquí que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos y para ser vistos y también halagado no es no es piedad sino que es es orgullo y es vanidad yo quiero que me miren que soy muy bueno para esto para lo otro que y ahorita voy a hablar de la lismosna porque este estas enseñanzas se refieren más a la lismosna pero ese ya cuando creemos que nos miren entonces ya no es piedad ya es orgullo y el señor quiere que tengamos cuidado de eso de lo que hagamos lo hagamos porque lo hacemos con amor con libertad porque nos nace de corazón pero no para ser vistos por los hombres de otra manera no tenéis recompensa de vuestro padre que está en los cielos y luego da aquí una explicación muy bonita en el verso 2 cuando cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas muy bien entonces aquí menciona la trompeta cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta la trompeta es algo que llama poderosamente la atención el ejército cuando toca la trompeta entonces sabemos que va a ver combate y llama la atención nos 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 llama a la atención dice pero que nosotros no hagamos tocar trompeta delante de nosotros o delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa los hipócritas hermanos esta palabra en la etimología la etimología es el origen de las palabras su origen su significado en el en el original se refiere a los actores que usaban una máscara y actuaban de manera que nosotros los los que estábamos como público pensábamos que la actuación que estaba haciendo esa era su persona como él era pero nada más es un personaje que está imitando tan bueno que nos nos engaña un un actor por ejemplo un actor que está siendo de pobre en una actuación y llora actúa muy bien ya estamos llorando con él porque está actuando y esa es la etimología en la palabra hipócrita un actor alguien que te engaña que te motiva tus tus emociones entonces el señor dice que no seamos como los hipócritas en las sinagogas y en las calles porque los hipócritas buscaban las sinagogas porque había mucha gente y ahí los podían mirar a ellos entonces lo que querían ellos era que los miraran lo que lo que hacían entonces buscaban dar la hipócrita en las sinagogas pero no nada más en las sinagogas también en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿cuál es la recompensa de ellos? pues el halago de las gentes los miraban como hacían todo muy bien muy bonito y la gente los halagaba esa era su recompensa dice más cuando tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha aquí está dando un un lenguaje figurado porque dice más cuando tú tú de limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha es el lenguaje figurado porque mi mano izquierda bueno ahí se mira que la derecha pero la izquierda no tiene un dedo sobre ustedes cuando me miren así está la izquierda y está la derecha bueno mi mano izquierda no tiene intelecto cómo se va a fijar lo que hace esta mano pero es un lenguaje figurado que el señor nos está diciendo o sea que lo que está diciendo que nos olvidemos inmediatamente de haber dado limosna dice cuando tú des limosna da la limosna o da tu ofrenda y olvídate olvídate rápido que lo hiciste porque si no entonces ese lenguaje figurado que él usa que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha y dice para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público bueno el salmo 139 habla de la que Dios sabe todo es in in no cien omnis omnis ciente la omnis ciencia de Dios o sea que él todo el saber es de él el salmista escribe y dice lo mismo te son las tinieblas que la luz en el salmo 139 el el verso 11 y 12 y entonces él él sabe para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público la recompensa del señor en público es buena porque cuando el señor paga paga bien él paga muy bien paga con bendiciones paga paga con gozo paga con armonía en el hogar paga con matrimonios felices unidos paga con niños sanos que crecen bien son las bendiciones de dios pero esas son bendiciones que nosotros recibimos aquí terrenalmente pero hay bendiciones espirituales que es lo que nosotros buscamos lo que esperamos cosas que ojo no vio ni oído ha oído por ejemplo romanos dos dieciséis doce dieciséis nos habla de el tribunal de cristo donde dice que va a haber galardones nosotros somos hombres de fe pero también la fe nos motiva a hacer obras porque una fe sin obras es muerta y tiene que haber obras en la fe para que sea una fe viva pero como dice el señor tenemos que hacer todo esto guardándonos de hacer la justicia delante de los hombres para ser vistos pero todo nuestro servicio a dios todo lo que hacemos por ejemplo en la justicia podemos nosotros mirar la necesidad de un hermano que está batallando y me gusta mucho como lo ilustra el hermano rey o no quizá no lo ilustre sino que es un consejo que él da y cuando habla de esta manera él dice si miras que un hermano sus llantas de su carro ya están muy lisas está peligrando no le digas déjate compro unas llantas no pídele el carro lláveselo a la Walmart o al casco y pone cuatro llantas de las mejores y llénaselo de gas al hermano y entrégale su carro y dice y también si miras que que está batallando llévalo a comer invítalo a comer a un buen restaurante entonces todo esto es lo hace uno porque Dios ha derramado el corazón el su amor en nuestros corazones y eso nos hace tener una fe pero que también lleva obras como dice Santiago si miras que tu hermano tiene frío y y no le das con que esté caliente sino nada más le dices el Señor te bendiga dice y luego después dice también que la verdadera religión delante de Dios es ayudar a las viudas y visitar a los huérfanos ayudarlos a ellos a los necesitados porque Dios siempre ha dejado un plan para los pobres para el huérfano para la viuda y siempre y para los extranjeros también los desamparados eso eso es cuando él habla de hacer nuestra justicia de guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos sino hacerlo porque nos nace de corazón porque es algo que que Dios pone en el corazón y sin recibir también nada cambia eso por eso es muy muy bonito el sermón del monte porque Dios nos está dando enseñanzas el rey nos está dando enseñanzas a los hijos o a los que somos parte de este reino acuérdense Moisés él recibió la ley en el monte Sinaí y 613 preceptos y enseñanzas y pero el señor aquí está enseñando todavía más dice que la ley ni una jota ni una tilde va va a cambiar ni tampoco vino para abrogar la ley abrogarla terminar la ley sino para hacerla cumplir pero de una manera en que el amor es porque todos los mandamientos todo se cumple en el amor el amor y la justicia entonces pero él dice para que se hace tu limón en secreto y tu padre que vea en secreto te recompensará te recompensará te recompensará en público porque como dice los hipócritas ellos ya tienen su recompensa aquí ya quien les aplauda y todo ya les pagaron pero es mejor que el señor nos recompense a nosotros entonces esto del verso 1 al verso 4 él habla de 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 la limosna pero después él del 5 en adelante del 5 al 15 él nos habla de la oración y casi ya se me fue el tiempo hermanos nada más voy a hacer una introducción un poquito a la oración había una dinámica en la oración en el pueblo de Israel lo podemos mirar en el salmo en el salmo 57 55 17 salmo 55 17 donde David dice de mañana a mediodía y en la tarde le oraré y él me recompensará algo así dice y él me escuchará pero también Daniel cuando estaba en una situación muy 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 dura muy difícil para él porque oraba en la mañana hacía tres oraciones y la dinámica era de esta manera se oraba en la mañana mediodía y en la tarde y a él lo agarraron orando y como había un edicto que nadie debería de orar ni pedir nada a otro dios que no fuera Nabucodonos a Darío perdón entonces lo llevaron lo delataron y le dijeron mira él no obedeció la orden de Medo y de Persa y entonces lo tuvieron por este motivo que tirar en el pozo de los leones cuando estaba en el pozo de los leones Dios hizo les dijo algo a los leones le dijo miren este ya está viejo ya tiene ochenta noventa años ya está muy viejo ustedes no le hagan daño a Daniel y yo les voy a traer muy jóvenes para que ustedes coman carne joven al otro día Darío llegó y le dijo Daniel el el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones y le dijo rey yo nunca hice nada contra ti y el dios el dios mi dios le cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño entonces sacan a Daniel y aquellos jóvenes que lo habían delatado los echaron todavía no entraban en el pozo cuando los leones los agarraron se los comieron carne más fresca es nada más una ilustración que yo aprendí de alguien más pero este entonces lo podemos mirar en el salmo cincuenta y cinco diecisiete y también en Daniel seis diez pero la la práctica de la oración es el medio eficaz para una vida en victoria hay hay mucha victoria por medio de la oración hermanos porque la oración es la respuesta a todas las cosas el cristiano el canal de diálogo con Cristo debe de estar abierto para estar en comunión con él tener esa comunión esa relación con él y hay dos hay dos clases de oraciones que nosotros practicamos que es la individual la individual y la colectiva las dos son muy son muy importantes la colectiva pero la individual esa es es para uno para dice y cuando reis no seas como los hipócritas otra vez los actores que actúan un personaje ellos no son pero lo actúan también lo actúan que ahí estamos nosotros o ya sea enojados porque están haciéndole mal a este actor y nosotros nos enojamos porque alguien está atacando a ese actor o si el actor está llorando y ya estamos llorando juntamente con él ese es un hipócrita un actor no es él pero actúa tan bien que nosotros caemos en esa actuación dice cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie parados en las sinagogas porque ahí hay mucha gente y en las esquinas de las calles también en las esquinas de la calle es un lugar donde hay mucha gente aún cuando una persona yo que hago trabajos me gusta hacerlo en una esquina porque ahí pasa todas las las personas y luego ya se paran y me piden mi teléfono y quieren que siempre en la esquina va a haber mucha gente pero los actores estos actores o hipócritas ellos buscaban las sinagogas las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa ¿por qué? porque ellos lo que quieren es ser vistos de los hombres quieren que los hombres los halaguen entonces cuando dice aquí el señor que ya tienen su recompensa y Mateo fue el que escribió este este evangelio y él escribió entonces cuando dice su recompensa se refiere que en el contexto de que se le daba un pagaré a una persona por una deuda entonces lo que está diciendo es ya recibieron su pagaré o su cheque ya ya no van a recibir nada de parte de Dios porque ellos aquí querían su recompensa aquí la tienen dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público otra vez él es omnisciente lo mismo le son las tinieblas que la luz lo mismo es que nos oremos nosotros vamos a decir en el patio de la casa o en el closet él mira allá en el patio y mira en el closet en lo secreto pero él nos va a recompensar en público y nosotros lo que queremos es la recompensa del señor que que Dios nos recompense porque él cuando bendice bendice de una manera especial bendice con con gozo con salud con con bendiciones espirituales hermanos este es mi tiempo mi deseo es que Dios los bendiga mi esposa va a tomar este Padre Cristo gracias a Dios que estamos otro semanita aquí verdad con ustedes le damos gracias a Dios por ello y vamos a entrar a la siguiente lección para porque el tiempo muy veloz se va y tenemos poco tiempo verdad paz de Cristo a todos me me estoy muy agradecida con Dios por mirar sus caritas aquí en este estudio y también quiero agradecer a todos los que nos están mirando verdad en YouTube síganlo dando a sus amigos para que ellos también puedan este estudio ser de bendición para ellos y estamos en la lección número 7 el evangelio de Jesús y el título es arrebatando el reino y la escritura clave se encuentra en Mateo 11-12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan me gustó y quería compartir con ustedes porque miré la nueva versión internacional se traduce este pasaje de la de la siguiente manera desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él y luego la Biblia latinoamericana lo traduce de esta manera los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de el reino qué bonita traducción es qué bonito nos está enseñando verdad y aquí dice el Señor solamente los violentos van a arrebatar el reino de Dios los decididos los que tienen hambre y sed de justicia son los que van a agarrar las bendiciones de este rey glorioso el rey David peleó con espada con lanza y con jabalina para poder tener un reino sólido que al pasar del tiempo vino su hijo Salomón tomando su lugar y ahí comienza la declinación de la adoración al Dios de Israel así sucesivamente vinieron más reyes entre ellos unos buenos y otros malos que hicieron pecar al pueblo de Dios pero la profecía de Zacarías nos enseña que no es con ejército ni con fuerza sino con su espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos las cosas de Dios sólo se pueden discernir espiritualmente porque en la palabra de Dios dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía y este reino que él trajo fue un reino espiritual el reinado que él vino a traer que venía con él era espiritual y era lo que él quería enseñar a la humanidad que el reino de él no era carnal sino espiritual ¿verdad? entonces él vino a enseñar este reino las bienaventuranzas son los principios y valores del reino de Dios es el espíritu del evangelio cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos la palabra bienaventurado significa feliz y dichoso ok so vamos a entrar a las bienaventuranzas y en Mateo y ahora sí Mateo 5 1 yo ya les había dado esta explicación ya se había quedado grabada en el estudio pasado en el número 6 pero quiero volver a recopilar un poquito para poder entender este estudio ok y Mateo 5 1 dice viendo la multitud tiene coma coma de inicio explicativo cuando tiene coma es un inicio explicativo viendo la multitud él primero mira la multitud luego sube al monte verdad y sentándose porque tiene punto y coma cuando él sube al monte donde dice pues sigue aquí la explicación luego sentándose tiene coma vinieron a él sus discípulos y cierra este este versículo lo cerró porque vinieron los discípulos aquí con él pero fíjense lo que nos lo que está explicando la palabra de Dios porque en el capítulo 4 también el pastor ya nos había dado esta explicación verdad de la tentación de Jesús cuando Jesús es es tentado dice que él estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches después de ese ayuno él es él ya después de haber sido tentado él baja y él elige a sus apóstoles él es bautizado y luego él elige a sus apóstoles bueno pues Lucas nos explica en el capítulo 5 él nos está explicando también que Jesucristo estuvo en oración toda la noche ok dice que él subió a orar y estuvo en oración toda la noche después baja de la oración y escoge a sus discípulos son Mateo me está enseñando que él estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches y a Lucas me está enseñando que él estuvo en oración por toda la noche bueno pues él después que él está en esa oración él escoge a sus discípulos luego de escogerlos él comienza sanando y luego ya después comienza enseñándolos Jesús necesitaba un grupo íntimo para poderles enseñar los discípulos serían los que representarían a Jesús después de su ascensión al cielo ahora tenemos que entender lo que está diciendo verdad porque la toda la multitud no vino con Jesús él miró la multitud luego subió al monte luego después vinieron a él sus discípulos él se sentó vienen sus discípulos a él y lo que me llama la atención es que dice que abriendo su boca cuando ellos vienen él abre su boca para enseñarles pero Lucas nos está explicando que sus ojos estuvieron atentos a ellos sus ojos de Jesús miraron a los discípulos y les enseñaba pero más adelante les enseñó la escritura Jesús necesitaba un grupo íntimo para poderles enseñar los discípulos serían los que representarían a Jesús después de su ascensión al cielo los discípulos tenían una educación básica ellos no eran eruditos ni fariseos ni saduceos porque estos tres grupos de personas tenían un conocimiento muy elevado sino que los discípulos eran personas comunes acuérdense que eran pescadores acuérdense que eran personas como comunicorriente como uno pero eso no quiere decir que ellos no sabían las escrituras ellos sabían las escrituras sabían la Torah ellos habían aprendido no quiere decir que eran ignorantes ellos también estudiaban pero no estaban como los fariseos ni como los escribas ni como todos ellos ellos tenían lo básico en estudio luego el versículo 2 era lo que les explicaba yo de Lucas también que dice y abriendo su boca les enseñaba diciendo este lo dice en Mateo y abriendo su boca después que él se sentó y vinieron sus apóstoles a él a él abrió su boca y les enseñó a él el sermón del monte todas las personas yo me he fijado que lo enseñan que era generacionalmente después sí fue generacionalmente pero en este en este enseñanza nos está diciendo que Jesucristo se enfocó en sus apóstoles ¿por qué? porque también Lucas lo está diciendo 620 dice y alzando los ojos hacia sus discípulos decía ok se está dirigiendo a sus discípulos para enseñarles ¿por qué? bueno Jesucristo es el perfecto ejemplo de las bienaventuranzas esta enseñanza era especialmente para los discípulos luego después se generalizaría ¿verdad? después de su ascensión ya cuando él sube al cielo y les dice a sus apóstoles en Hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿pero de qué le iban a ser testigos? iban a ser testigos de las enseñanzas que Jesús les estuvo dando a ellos de la preparación como el Mesías como el Rabino como el Maestro ¿verdad? esas enseñanzas ellos las iban a dar después que hayan recibido el Espíritu Santo por eso les está diciendo pero recibiréis poder cuando ellos recibieran el poder ahí apenas Dios los estaba enseñando cómo tenían que ser y las bienaventuranzas ahí nos va a ir explicando Jesucristo les está dejando un legado que después seguiría por medio de ellos por medio de ellos nosotros obtenemos ahora estas preciosas enseñanzas ¿por qué? porque después ellos las escribieron y nosotros somos bendecidos por el evangelio de Mateo de Marcos de Juan y de Lucas porque cada uno da su propia explicación de lo que miró de lo que vivió con Jesús y de lo que anduvo haciendo con Jesús ¿verdad? de lo que anduvieron haciendo con Jesús ellos entonces los discípulos estaban siendo preparados para algo poderoso algo espectacular porque acuérdense que Jesucristo nada más estuvo con ellos tres años pero en esos tres años se los preparó para que después se extendiera el evangelio a toda la humanidad a toda criatura a toda lengua nación y tribu este evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones pero para eso ellos tenían que tener una preparación acuérdense de los reyes ¿verdad? de la genealogía de los reyes que estudiamos que ellos no preparaban al pueblo y por eso vino la decadencia al pueblo de Israel cuando ellos caen cautivos y luego después regresan a Jerusalén ahí es cuando comienzan a enseñar al pueblo con todas las enseñanzas de la Torah pero por eso decayeron por falta del conocimiento bueno pues este rey espiritual él comienza enseñando él comienza preparando a sus discípulos ¿por qué? porque sus discípulos lo iban a alcanzar a usted y me iban a alcanzar a mí y iban a alcanzar a todo el mundo entero ¿por qué? por medio del evangelio por medio de las cartas que nos han escribido estos apóstoles en Marcos 16 15 dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado ese será salvo mas el que no creyere será condenado ¿quién lo está diciendo? Jesucristo mismo les está diciendo ahora sí vayan y prediquen y en Marcos 16 15 ahí ya los está mandando pero vamos a mirar primero las enseñanzas que le dan a ellos y luego ya después los manda pero ya van ahora sí listos para la guerra ¿verdad? porque un soldado primero tiene que ser preparado para poder pelear en la batalla si usted no es preparado no puede ir a la batalla ¿por qué? porque lo van a matar entonces una persona tiene que ir bien preparada para poder pelear y acuérdense que este reino era un reino espiritual bueno pues entonces vamos a entrar en la semana pasada esta explicación ¿verdad? pero voy a dar una recopilación pequeña en el número 3 donde dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos allí Jesucristo les está enseñando bienaventurados los pobres en espíritu ¿qué es lo que me está enseñando aquí que Jesús le enseña a los apóstoles? bueno que tenían que ser humildes ¿verdad? y eso yo también se los había explicado la humildad que está hablando la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos pero les está diciendo tienen que ser humildes humildes de corazón ¿verdad? y aquí donde nosotros miramos que el que creyera y fuere bautizado se necesita el plan de arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento ¿qué trae? humildad eso trae un verdadero arrepentimiento bueno pues Jesucristo les está diciendo tienen que ser humildes para poder llevar este evangelio a la humanidad la humildad tiene que estar en ustedes luego el cuatro bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bueno por a nosotros que estamos en el ministerio vivimos muchas cosas fuertes ¿verdad? y eso está seguro las lágrimas el siervo de Dios siempre va a sufrir las ataques del enemigo que vienen fuertemente para los siervos de Dios hay mucho ataque Dios los estaba previniendo ¿verdad? que ellos iban a ser bienaventurados porque ellos iban a llorar este camino iba a traer lágrimas iba a traer sufrimiento iba a traer dolor ¿verdad? y yo les había comentado también la semana pasada de los amigos de Lázaro ¿verdad? de Marta María y Lázaro y como ellos lloraron ¿verdad? esta Marta y María como lloran a los pies de Cristo y como le dicen las mismas palabras y como las palabras de María logran conmover el corazón de Jesús ¿por qué? por el llanto entonces el llanto logra conmover el corazón de Dios bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿qué les está diciendo el Señor? este que ellos tenían que ser apacibles ¿verdad? que no tenían que ser pues ásperos enojones agresivos no pueden hacer de esa manera Dios les está enseñando de la manera que ellos deberían de actuar y ellos deberían de dirigirse con la humanidad ¿verdad? entonces el 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Jesús les está cambiando completamente su manera de pensar podemos observarlo en estos versículos ellos deberían de ser humildes también les está avisando que por causa del evangelio derramaría muchas lágrimas también les dice que iban a ser consolados luego tendrían que ser mansos Pedro Pedro tendría que aprender duramente porque era el más enérgico ok acuérdense lo que hizo Pedro y Pedro siempre está mero arriba de los apóstoles cuando yo miro siempre en el llamamiento en todo Pedro y Pedro era uno de los más cercanos tenía tres favoritos quizás dos eran sus favoritos pero tres de ellos eran los que siempre lo seguían y entre ellos estaba Pedro pero Pedro era muy como se dice la palabra pastor como muy rápido para reaccionar arrebatado era muy arrebatado y en esto lo podemos mirar en la escritura donde dice Juan 18 10 entonces Simón Pedro que tenía una espada la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco ok esta fue una a una reacción verdad agresiva cuando Dios ya les estaba ya les había enseñado en el monte verdad ya de las bienaventuranzas Dios ya les había dicho a ellos lo que tenían que hacer y cómo tenían que hacer pero acuérdense que todavía no habían recibido el Espíritu Santo porque cuando recibiesen el Espíritu Santo eso les iba a dar a ellos el poder y les iba a cambiar totalmente su forma de ver y de reaccionar bueno pues cuando fueron a aprender a Jesucristo él él tuvo una reacción rápida y esta reacción no fue la correcta pero tenía que aprender verdad y él aprendió su lección cuando negó a Jesús las tres veces después dice que lloró amargamente y cuando me enseña que lloró amargamente es porque hubo un arrepentimiento porque es lo que te hace el arrepentimiento te hace derramar lágrimas de que ofendiste a Dios y eso hace un fiel arrepentimiento pues aquí se pone en práctica las bienaventuranzas cuando él derrama todas esas lágrimas y cuando niega a Jesús ellos enfrentarían muchas injusticias porque eran gente común no tenían posiciones de liderazgo en la sociedad a la cual ellos pertenecían y no tenían un nivel elevado de educación Hechos 4 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús este vulgo quiere decir especialidad en materia no tenían ninguna especialidad en ninguna materia ellos eran hombres sin estas especialidades ok en las cuales acuérdense que los fariseos ellos estaban súper estudiados y acuérdense acordémonos que Pablo fue muy estudiado él fue preparado bajo Gamaliel verdad a los pies de Gamaliel el grande y ellos no ellos no fueron preparados de esta manera más sin embargo los escuchaban hablar la palabra de Dios con un poder y con un de nuevo poderoso y el versículo 7 al 9 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios todo esto les está diciendo Dios ok tienen que ser misericordiosos tienen que ser de un limpio corazón y pacificadores ustedes no pueden ser guerrilleros porque ya hubo anteriormente los reyes anduvieron en guerras y anduvieron peleando y no se ganó nada no al contrario se perdió el pueblo de Israel pero el reino que yo traigo el reino es pacífico el reino de Dios era pacífico el reino de Dios era amoroso traía amor traía misericordia para ellos y para la humanidad Jesús necesitaba un grupo más íntimo con él para poderlos enseñar porque ellos pasarían a ser sus representantes aquí en la tierra era necesario que su evangelio se extendiera por todo el mundo pero para eso él necesitaba enseñarles espiritualmente cómo deberían comportarse Jesús les está pidiendo que fueran misericordiosos así como cuando sanaron al cojo que se encontraba fuera del templo la hermosa verdad que iba Pedro y Juan iban al templo la hermosa y estaba un cojo de nacimiento ahí afuera y él se les quedó viendo esperando recibir una limosna de ellos pero su misericordia ellos sintieron verdad a compasión de él y movidos a misericordia le dice Pedro no tengo plata no tengo oro pero lo único que tengo te lo doy y es cuando le dice en el nombre de Jesucristo levántate y anda y dice que al instante sus pies se afirmaron y él anduvo entonces esta es la misericordia de la cual Jesucristo les estaba hablando aquí en las bienaventuranzas si observamos dice los los de limpio corazón el Espíritu Santo es el que da esa clase de corazón esta palabra se cumple el día del Pentecostés cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo Hechos 432 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común Jesús también les dice que sean pacificadores porque allí se conocería que verdaderamente eran hijos de Dios esto está en el versículo 11 bienaventura perdón en el 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y sí que que recibieron mucha persecución los apóstoles y los y los seguidores de Jesús por causa del evangelio ellos fueron muy perseguidos por causa del evangelio de Jesús entonces el 11 dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupere y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo que está diciendo que va a venir cosas mentirosas van a levantarse cosas falsas en contra de los siervos de Dios porque Jesucristo aquí se los está advirtiendo les está diciendo y también para todos los siervos de Dios ahorita ya alcanzamos todos estas bienaventuranzas porque ya ellos pagaron un precio los apóstoles pagaron un precio para poder enseñar esta palabra de Dios fue tanta la persecución de los apóstoles que terminaron matándolos luego Hechos 1 dice y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvo los apóstoles ahora les voy a dar poquitita historia verdad casi ya estoy terminando para cerrar este estudio pero poquita historia yo quiero enseñarles que tanto padecieron los apóstoles por causa del amor de 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 la palabra de Dios porque ellos hablaban la palabra con amor y con denuedo cuando los metían a la cárcel cuando los azotaban ellos se sentían contentos por haber padecido por causa del nombre de nuestro Dios pues ellos estaban contentos a pesar de que habían recibido amenazas porque les decían si siguen hablando en ese nombre los vamos a meter otra vez a la cárcel pero ellos no les importaba verdad ellos seguían hablando y ellos padecieron mucho por causa del eminente amor de Dios bueno Pedro escribió las doce pístolas que llevan su nombre y fue crucificado en Roma con su cabeza boca abajo Santiago fue decapitado por Herodes Juan el discípulo amado escribió San Juan el de los evangelios y luego primera segunda y tercera de Juan y el apocalipsis él murió de muerte natural Andrés murió como mártir en Acaya Grecia Bartolomé murió como mártir fue despellejado vivo Santiago el menor también murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos Judas Iscariote este fue el que entregó a Jesús este se mató el mismo Judas Tadeo murió como mártir en Persia Mateo quien escribió el evangelio que lleva su nombre es el que estamos ahorita estudiando murió como mártir en Etiopía Felipe murió como mártir Simón fue crucificado Tomás sufrió martirio y aquí es como miramos cómo sufrieron estos apóstoles cómo sufrieron por el eminente amor de Cristo por llevar por llevar la palabra por extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo gracias a estas personas que fueron mártires gracias a ellos ahora nosotros tenemos esa bendición y por eso el texto que escogí que dice que los violentos arrebatan el reino de Dios debemos de violentar ser violentos para arrebatar el reino de Dios tenemos que aprender que pagaron ellos un precio para que nosotros tuviésemos esta preciosa bendición del evangelio de esta preciosa palabra y luego ya el número 12 para terminar dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos fíjense lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos y ellos se gozaron claro que se gozaron ellos decían la palabra condenuedo porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros esta escritura nos enseña que al igual que los profetas los discípulos fueron escogidos por Dios y la recompensa a la cual Jesús se refiere podemos mirarla en apocalipsis porque él les está diciendo que su recompensa iba a ser en grande bueno pues aquí a mí me demuestra la escritura cuando ya cierra las bienaventuranzas me está demostrando que Jesucristo les dio las enseñanzas a los discípulos los cuales ellos iban a dar a toda la humanidad estas enseñanzas para que nosotros como hijos de Dios sigamos este ejemplo el perfecto ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo él fue el perfecto ejemplo de estas bienaventuranzas y debemos de ser como él era como él anduvo bueno pues en apocalipsis está la recompensa de los apóstoles aquí el ángel le está enseñando a Juan verdad la nueva Jerusalén le está enseñando que él miraba una nueva Jerusalén que descendía del cielo a la tierra y era una nueva Jerusalén que tenía calles de oro mar de cristal estaba preciosa gloriosa y en apocalipsis 21 14 ahí la describe si después usted quiere leerla en casita ahí le está describiendo y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del cordero ¿cuál cordero? Jesucristo allí tiene las 12 simientes y escrito sus 12 nombres ¿por qué simientes? porque ellos cimentaron en los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo su simiente de los apóstoles fue Jesucristo mismo ellos se cimentaron en esa roca bueno pues Jesucristo les tiene su nombre escritos en la gran Jerusalén y nosotros nos vamos a gozar porque ahí los vamos a mirar a ellos vamos a estar con ellos y ellos van a estar allí en la nueva Jerusalén y sus nombres van a estar ahí escritos y usted y yo y mi esposo y todos los que quieren y reciben a Jesús en su corazón van a ser bendecidos en mirar estas bendiciones hermanos este es mi estudio el Señor les bendiga y el pastor con nosotros para que nos despida amén hermanos muchas gracias por su tiempo y vamos avanzando vamos creciendo cada día línea tras línea renglón tras renglón precepto tras precepto un poquito aquí un poquito allá y así vamos creciendo más en el conocimiento de Cristo te damos muchas gracias Señor por tu palabra el estudio de tu palabra Señor grábala en mi mente en mi corazón para ponerla por obra Señor y ser un oidor hacedor de tu palabra que no se me olvide Señor el consejo bonito bendice los hermanos bendice sus vidas bendice sus trabajos Señor sus hogares sus familias sus matrimonios bendice sus ministerios en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Dios los bendiga los amamos en el amor de Cristo Amén